¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Mi nombre es Agustín y él es Gastón. Y estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver por dónde empezamos. ¿Estás listo? Sí. Bueno, mejor así. Bueno, déjame a mí que de esto sé bastante. Y si querés, después te doy un par de clases. No, no es que me agrande, pero creo que no hay chicas que se me resistan. Ah, menos mal que no te agrandabas, ¿eh? Y es verdad, sé cómo hablarle a las chicas. La confianza es clave, es lo más importante. Sé cómo vestirme bien, sé cómo invitarlas a hacer algo con onda y sobre todo esto. ¿Y eso te funciona siempre? Casi siempre, pero si algo falla es bueno tener un amigo que te ayude. Con Mateo somos un dúo imparable. La verdad que sí, yo soy seductor, pero yo también tengo lo mío. Sé cómo hablarle a las chicas y sé cómo invitarlas a salir. Bueno, yo creo que soy bastante ordenado. A pesar de que vivo solo y tengo que cocinarme, lavar los platos, lavar la ropa, creo que lo llevo bastante bien. Ah, mi cuarto siempre está impecable. No hay ni una sola cosa fuera de su lugar. Ah, o sea que estás todo el día ordenando. ¿Estás loco? En mi casa me hacen todo, me ordenan todo. Bueno, pero así cualquiera. Vamos a ver cuando vivas solo y tengas que hacerlo todos los días, a ver si tenés todo ordenado como yo. Ah, por eso, olvidate. Cuando vivas solo voy a tener toda la ropa amontonada, hecha una montaña. No, por eso. Sí, y bueno, en algo tenías que ganar. Tampoco te puedo ganar en todo. Bueno, yo creo que sí soy intelectual porque me gusta estudiar lo que me apasiona. Me gusta mucho la música y te diría que podría estar las 24 horas del día estudiando una canción. Bueno, yo no sé si soy tan intelectual, no es que me la pasaría las 24 horas del día estudiando, pero sí me gusta mucho leer, sobre todo libros de ciencia ficción. Y además, bueno, no me va nada mal con el colegio. Ah, o sea que sos un nerd encubierto. No sé, está bueno aprender cosas nuevas, dentro y fuera del colegio. Me gusta tanto leer como ir al cine o patinar. Bueno, ahora que lo pienso bien, quizás sí soy un poquitito nerd. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Queda entre nosotros. Bueno, chicos, solo nos pudieron conocer un poco más. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso grande y adiós. Beso.